¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para nada! ¡Suscríbete! ¡Hodin nos ha engañado a ambos! ¡Esto no tiene por qué terminar así! ¡Síndete! ¡Dios de Dios! ¡Esto era inevitable! ¡¿Cómo es esto?! ¡Arriba! ¡Piedra suelta! ¡Es alto, sal! ¡No voy! ¡Piedra suelta! ¡Vamos! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de maíz! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Me desplazas! ¡Qué fallado! ¡Padre Supero! Él te falló a ti. ¿Te atreves a juzgarme? Tú, que por tu cobardía has dejado reinos enteros en la ruina. Hermana, conozco bien el odio que te quema por dentro. He sentido esas llamas y el consuelo que da su calor. Te he dañado. Y no puedo cambiar eso. Nunca me disculparé lo suficiente. Pero el odio, la venganza... Debes abandonarlos. Acabemos, ya. Sí, hermana. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!